abordar el tema que tiene como protagonista a nuestro amigo Marcos La Saga, ex jugador de fútbol, hoy figura del piquibole a nivel metropolitano, así es que adelante, Censar, ¿qué fue lo que dijo Marcos? Sí, Marcos La Saga nuevamente lanzó un mensaje tipo Daniel Javif, ¿le conocés a Daniel Javif, verdad que hace así, coaching y compañía? Algo por ahí se está proyectando también Marcos La Saga, que está dando mensajes positivos, de aliento a la gente en redes sociales, esta vez tiró una frase muy buena, dijo, no hay riqueza que compre la felicidad, adelante por favor. ¿Qué tal pasaron este fin de semana? Yo quiero que disfruten la vida, quiero que disfruten lo máximo, que la vida es tan corta, ya nos ponemos más poquitos viejos, pasan los años volando, y nada, disfruten de la familia, de los hijos a lo máximo. No estamos y mañana estaremos, disfruten, no hay riqueza que compre la felicidad, ni la libertad, los peores. Le mando un abrazo grande y mañana es lunes, aquí cuidarse ya. Y nada, consejo de mi parte. Bueno, reflexiones de Marcos La Saga, que siempre nos está transmitiendo su estado actual de ánimo, al margen del problema judicial que viene teniendo con su expareja, a raíz de aparentes circuitos de violencia, hoy va concatenando videos en donde, por lo menos, lo que quiere transmitir es cierto arrepentimiento. No sé si está arrepentido o no sé si consigue que la gente crea en su arrepentimiento, pero al menos lo que quiere decirnos en cada videíto que lanza es eso, o cómo lo interpretan. Si es eso, mejor hubiese dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sé quién va a ganar el premio a las frases de hoy. Tito Torres, Marcos La Saga o Natalia Valbuena. Está dura la pelea. No, no, pero eso tiene sentido. Eso es lo que quizá hubiera sido más real desde su lado. Más resumido decís vos. No, no, más real porque viene de él, entonces por ayer era más real. Porque si no, parece como un discurso rosa. Porque eso todo hacen. Reflexión dentro de la vida, la riqueza no compra la felicidad, todo. Demasiado a uno le gusta a India lo que está escuchando, mira. La cara de India, Dios. ¿Y si? No, los que no opinan sobre esto. Yo pregunto si tengo que opinar sobre esto. Sí, sí. César, César, quiero opinar. Sí, bueno, yo lo que quiero... Yo no tengo palabras para Marcos La Saga, ¿entendés? No, no le crees. ¿Qué le vas a creer a Marcos La Saga, por favor? O sea, analizar luego que él está diciendo algo. Todo bola, ¿entendés? Todo bola. Yo lo que encuentro es un factor común, ya otra vez. ¿En qué? Domingo de tarde. Ajá. Claro, la raíz de chiripiola. Todos los domingos de tarde, La Saga está en modo así, va llenatito de fondo, reflexión, Instagram. O vos decís que está con depre post-party. Y pero fíjate, los últimos videos que vimos fueron domingos de tarde, y ahí dice, mañana es lunes, dice, entonces es domingo de tarde, reflexionando, que la vida, que no sé, o sea. Domingo de tarde, él quiere dormir desde las 11 de la mañana hasta el lunes de mañana. Lo que pasa es que eso ya le deprime. El domingo bajón le pega. Claro, viste eso de estar en el auto con la musiquita, eso ya es depresivo, entonces él no se da cuenta. Entonces él mismo se deprime. Se mete ahí, ¿verdad? Claro. De por ahí es su terapia, manejar, escuchar... Depresión, ven a mí, dice ahí. Pobrecito. Está solo. Vamos a ver qué pasa, si le perdona o no la señora. ¿Él está buscando el perdón? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque siempre habla de valor en su familia, no hay dinero que compre la familia, algo así, ni la libertad. Entonces yo creo que está en busca de que la señora le perdone y ya volver a ser una familia feliz. Ojalá que la señora sea completamente distinta a India, por ejemplo. India ni la coma le cree. No, absolutamente no. Espero que también cuando se defienda, en el caso de que haya un juicio, no lleve todo eso sus videos así en un PEM. Ay, basta. Mirámos cómo cambie y le diga al juez. Mirámos este video y le diga, ¿eh? Ep, ep, mirámos. Son un pilado de historias. Ep, mirámos. Vos decís que si él hace una edición de todos los videos, tiene un documental. Bueno, rato.